Julio 16. Creer en el último momento. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Lucas 23, 40. Lectura adicional recomendada a Efesios 2, 1 a 10. El ladrón crucificado era alguien sumamente malvado que nos ofrece una extraordinaria muestra de la increíble e inopinada gracia de Dios. Aquí vemos cómo alguien que está a las puertas de la muerte se convierte en una persona completamente distinta que pasa del infierno al cielo. También observamos cómo, tras haber obtenido el perdón instantáneo de todos los pecados en los que ha incurrido a lo largo de su vida, se le recibe en el cielo antes de los apóstoles y de las primicias de la nueva iglesia. Este es un ejemplo extraordinario de la forma en que la gracia de Dios resplandece la conversión de una persona. Porque este hombre no se arrepiente dejando a un lado su feroz crueldad y su arrogante desprecio de Dios por un simple impulso natural de la carne. Más bien, le somete la mano de Dios, ya que toda la escritura nos muestra que el arrepentimiento es obra de Dios. Esta gracia es mucho más excesa y supera con creces nuestras expectativas. Porque ¿quién habrá pensado que este ladrón a punto de expirar no sólo se convertiría en un débuto adorador de Dios, sino también en un distinguido maestro de la fe y de la piedad para el mundo entero, de tal forma que también nosotros recibiríamos de su boca el patrón de la profesión correcta y verdadera? La primera prueba que ofrece el ladrón de su arrepentimiento es que reprende y silencia con severidad la malvada insolencia de su compañero de crucifixión. Luego añade una segunda prueba al humillarse con el reconocimiento explícito de los delitos propios y atribuyendo a Cristo la alabanza merecida por su justicia. En tercer lugar, hace gala de una fe asombrosa al encomendarse a sí mismo y su salvación a Cristo, a quien viene colgando de la cruz y al borde de la muerte. Meditación Los conocidos de este ladrón jamás habrían imaginado que se convertiría en semejante predicador del Evangelio. Pensemos, sin embargo, en el profundo efecto que ha ejercido la verdad del Evangelio en los corazones mediante testimonio de este hombre que se documenta en la Escritura. Cuando la gracia de Dios se apodera de nosotros, nadie puede saber qué cosas inesperadas y milagrosas obrará el Señor a través de nuestra persona. Ora por la gracia siga en ti hoy y que Dios la utilice para ayudar a aquellos con quienes te cruces providencialmente. Julio 16 La justificación es el único fundamento para la transformación personal. La transformación personal nunca resulta en justificación. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la infiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras guardamos la bendita esperanza. Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. No podrías encontrar un pasaje más desafiante, humillante y alentador que éste. Primero, este pasaje nos confronta con esta realidad. No hay ninguna forma en que podamos ganar la aceptación de Dios por medio de nuestras obras de justicia. Nuestra relación con Dios es siempre un resultado de su iniciativa, no de la nuestra. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él nos redimió. Él nos tomó como su posesión. Él nos purifica. ¿Por qué ejerce su iniciativa soberana de esta forma? Lo hace porque no existe otra alternativa. La justicia personal nunca precede a la justificación personal. En efecto, es la gracia de Dios la que causa que desechemos la impiedad, que huyamos de las pasiones mundanas y que vivamos de manera controlada y correcta. Si la gracia, somos un desastre, moralmente hablando. La justificación nunca quiere decir que Dios reconoce nuestra pureza y justicia. ¿Por qué? Sin su gracia transformadora no tenemos ninguna pureza o justicia propia. Lo que tú y yo aportamos a nuestra relación con Dios es una desesperada necesidad espiritual y moral. Venimos a Él sucios y cargados con nuestra mundanalidad, impiedad y falta de dominio propio. Necesitamos el poder de su gracia transformadora y justificante para lavarnos y darnos el poder necesario para vivir conforme a su propósito. Él nos toma, nos justifica, nos limpia, nos transforma, nos da el poder, nos infunde esperanza eterna, nos hace sus hijos. Ninguna de estas cosas sucedería si Él no se hubiera entregado a sí mismo por nosotros, ya que nosotros no tenemos la inclinación o habilidad para hacerlo por nosotros mismos. Así es que tú y yo tenemos muchas razones para ser alentados hoy, pues este Redentor no obró a nuestro favor una sola vez. Él ha obrado, está obrando y continuará obrando en nosotros hasta que estemos frente a Él como su pueblo, completamente puros, eternamente y para siempre. Como puedes ver, si tú y yo pudiéramos haber hecho estas cosas por nosotros mismos, la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús no hubieran sido necesarias. Lo más precioso en nuestras vidas, nuestra relación con Dios, no es el resultado de nuestros méritos, sino el regalo eterno y transformador de su gracia. Para profundizar y ser alentado, Efesios 1, 3 al 14.